Cuando tú llegaste, no sé si notaste Me sentí flotando como fuera del planeta No te imaginaba, pero te esperaba Y te convertiste en más de lo que yo soñaba Tú me preguntaste si quería una vida junto a ti Para contestarte, te diré un millón de veces si Yo me quedo junto a ti A tu lado y de tu mano te quiero hacer feliz En lo bueno y en lo malo me quedo junto a ti Nada puede separarnos, te volveré a elegir Cada día, cada año Y no, no me canso de decir Un millón de veces si Contigo camino hasta lo infinito Sé que entre tus brazos es mi sitio favorito A cualquier distancia, te acompañaría Yo decido amarte hasta el final de nuestros días Tú me preguntaste si quería una vida junto a ti Para contestarte, te diré un millón de veces si Yo me quedo junto a ti A tu lado y de tu mano te quiero hacer feliz En lo bueno y en lo malo me quedo junto a ti Nada puede separarnos si Nada puede separarnos, te volveré a elegir Cada día, cada año Y no, no me canso de decir Un millón de veces si No me canso de decir Un millón de veces si No me canso de decir